Tiene una particularidad también, que ahora lo va a contar Gerardo. ¡El aplauso para el Turco Rizis! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Luis? ¿Qué haces? Gracias por recibirme. ¿Tanto tiempo? ¿Hace un tiempo que no nos vemos? ¿Y por algo será? No, no. No me querían más. ¿Puede ser bueno o malo? Bueno. ¿Peleado no estuvimos? Para nada, para nada. Gracias por recibirme, Luis. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en la Intendencia? Cinco años, todo el periodo de Daniel Martínez. Todo el periodo de Daniel Martínez. Y en realidad tuvimos como un plus, porque en realidad el cambio de gobierno tendría que haber sido en junio, pero con el tema de la pandemia, no sé qué, se postergó un poquito. Y bueno, en noviembre, 28 de noviembre, creo que fue el cambio de manto. ¿Cómo ves de afuera? ¿Cómo estás viendo todo? Yo disfruto el carnaval del lugar que esté. Tengo esa... Creo que es una virtud, porque viste que el carnavalero a veces cuando deja salir en carnaval, como que queda un poco peleado, como que no se permite ir a un ensayo, o al teatro de verano, no sería mi caso. ¿Vas? A todos lados. Bien. Y en este caso estamos hablando del botánico. ¿Qué es este tablado? Porque además, como bien decía, tiene una particularidad. Primero que nada, no se suspende por lluvia. Tal cual. Es todo techado. Todo techado. ¿Dónde queda bien? Queda dentro del predio de la Rural, pero por la calle Pelosi. En realidad, damos a la espalda al botánico, por eso le llamamos el botánico. Es como una georreferenciación que tomamos ahí, nos encantó el nombre. Y bueno, vendría a ser como una entrada opuesta a lo que antes era el tablado original del Prado. Seguro. Sería Bouchenthal, nosotros estamos por Pelosis. Seguro, del otro lado. ¿Es por donde entra un boliche muy conocido? Eso mismo. Ahí mismo. ¿El viejo este? Eso mismo. Ahí está. Es el boliche pegado, que era Plaza Prado, que ahora se transformó en este hermoso tablado. No abre todos los días. Jueves, viernes y sábados, lo abrimos, con la gran particularidad de que viernes y sábados, este jueves también tenemos baile. En realidad la idea era que hacer viernes y sábado baile, pero bueno. Pintó para este jueves también. Sí, hay demanda, hay demanda. Bien, y ese baile, por ejemplo, la gente que va al tablado a disfrutar de los conjuntos, ¿se puede quedar a bailar? Tú pagás una entrada al tablado y después... ¿Con la misma entrada te quedás? Con la misma entrada te quedás al baile y si querés entrar al baile, pagás la entrada para el baile, que es exactamente igual, el mismo monto que la entrada al tablado. Ah, bien. Por si no querés ir a ver los conjuntos de carrera. Eso mismo. Si querés ir a tirarte unos pasos, vas a tirarte unos pasos. Bueno, propuesta. Yo voy en vivo, un área gastronómica alucinante, un patio de vino para chusmetear los carnavaleros. En realidad lo que intentamos generar fue un ámbito netamente de comunión carnavalera. Me parece que era necesario. En nuestras épocas íbamos a la Giralda. ¿Cómo? Bueno, me parece que... Yo a veces lo cuento y no me lo creen. Estaba, digamos, cuando terminaban los escenarios, era la Giralda y el Rosel. La Giralda y el Rosel. Frente a frente, increíblemente, frente al peri y al Rosel. Totalmente. Y era tanta, tanta la cantidad de gente que iba por noche que a veces las sillas se juntaban en el medio de la calle. Los de un bar y los del otro. Totalmente. Era increíble. Hay gente que no me lo cree. Ahora, se perdió un poco eso. Qué hipocase. Le quiero mandar un beso grande a la gente del Ponte, a Mari. Sí, claro. Muchísima. Pontevecchio. Mari Eduardo, que mucha gente se junta. Fue la segunda, ¿no? La segunda etapa fue Giralda, después Ponte. Después el Ponte. Exacto. Pero en el Ponte se come, acá se come y se baila. Perfecto. Es un poco la idea. Está buenísimo. No me quiero olvidar del Tío Pepe, no sé si llegaste a esa época. No, nunca fui. El Tío Pepe, un bar allá, no me acuerdo bien la calle. Quimbo, Quimbo. Por ahí, por ahí, que también, pero muchos años más atrás. Atrás. Cufré. 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 Exacto. En la calle Cufré. Y bueno, Luis, estamos con este delirio carnavalero. Pero está bueno. En el sitio Utu Ríos está atrás de esto también. Mirá. Somos los organizadores del tablado. Y bueno, nada, invitarlos. Entras accesibles. ¿Dónde compras, entras a la gente? En Red Ticket. ¿A Red Ticket? En el lugar. Bien. Y después hay una app que tiene el boliche que se llama Noche y Noche. También por ahí la pueden sacar. Noche y Noche. Noche y Noche. ¿Has visto ya el carnaval? Fui, mirá, bueno, he visto ensayos. Fui al Teatro Verano a ver la nueva milonga. ¿Te podés sacar, te digo porque a mí a veces me pasa, ¿te podés sacar de la condición de componente al ver? ¿En qué aspecto? No, porque yo creo que nosotros tenemos la mala suerte. De no poder a veces disfrutar del todo del espectáculo, porque sin querer nos damos cuenta de algunos aspectos técnicos, ponele. Está, pero eso es innato. Sí, por eso. A vos que te comportes. En lo particular, o me gusta o no me gusta. Si me pasa, me gustó. Y si no me pasa, yo siempre digo lo mismo. Cuando miro el reloj, en el caso del Teatro Verano, si miro el reloj, por algo miro el reloj. Y eso es verdad. Es muy bueno eso. Es bueno. Si miro el reloj, de verdad, pero es una cuestión natural, ¿no? Estoy ahí, levanto el... Falta 25 minutos, ¿cuánto? ¡Qué montón! Todo de marido. ¿No? Esa es como mi tester. Pero... Ahí estamos viendo a Cachito, que volvió después de 5 años. Maravilla. Con los momos, ¿eh? Un crack, Cachito. Maravilla. Maravilla. Qué complicidad que tiene con el público este hombre. Siempre. No se puede creer. Mira, expresivo, mira... Mira y ya está. Expresión, pulidura, lo más difícil. Semiótica, por donde lo mires. Tremendo, es tremendo. Sí, sí, sí. Gerardo, contabas que no te pesa para nada ir a ver ensayos, ir a ver tablados, pero ¿qué es lo que más extrañas de salir en Carnaval? Porque tiene un condimento particular vivir la fiesta de adentro. A mí, en lo particular, lo que extraño es cantar, porque en realidad tuve que renunciar al canto también con la gerencia. Y en lo personal, para mí el canto es expresión pura y dura, es canalizar lo que me pasa al día a día, al trabajo, y ahí como que estoy un poco retraído y siempre reclamo a Edén que necesito eso. Necesito ese espacio porque no lo quiero perder, porque reitero, para mí es un espacio netamente de canalización emocional. Pero después no está ni más nada. O sea, yo para mí el Carnaval lo vivo donde me toque y me parece que también como el Carnaval ha mutado. Yo soy de una generación que salió en Carnaval donde los grupos eran totalmente estancos y ahora no son estancos. Y eso ha generado que todos somos amigos y todos somos conocidos. Y por eso también es como la génesis de este proyecto, ¿no? Como encontrarnos en todo un lugar. Antes era imposible pensar de que iba al ensayo de uno o al ensayo de otro cuando eras de otro conjunto. Y hoy eso no pasa, eso no sucede. Vas a ver a tus colegas y a tus compañeros como... Y era muy estricto además, ¿no? Era bravo. Pasarse de un conjunto a otro. Totalmente. Era, era. Era complicado. Gerardo, ¿qué dolores personales has canalizado cantando? ¿Qué? ¿Qué dolores personales has canalizado cantando? Nada, yo soy una persona extremadamente sensible y cuando me pasan cosas lloro. Es eso. Como todos. Y es como... Y sí, es muy difícil también controlar. Es un doble ejercicio. ¿Cómo controlás el canto con el llanto? Pero bueno. Nada, uno canaliza lo que le pasa todo el día. O sea, de verdad es canalización pura y dura del trabajo, del estrés, de lo que te pase, pero... Y a veces también de las presiones que uno tiene inconscientemente en el concurso, ¿no? Pero eso realmente es lo que extraño. Después no extraño nada. Turco, cuando un grupo va a un tablado, se anuncia actuación completa. Eso es a veces. La mayoría llevan una parte del espectáculo, lo cual sabemos que no vamos a ver todo. Vos como responsable del tablado, ¿estás arriba a que lo que hagan no difiera demasiado del espectáculo completo que se va a ver en el teatro de verano? En realidad sí, estamos arriba y te explico por qué. Porque en realidad este tablado tiene una particularidad que tiene pantallas, ¿no? Y eso me parece que es un plus. Sí. Y yo también le mando a los conjuntos que, bueno, que las pantallas justamente es para usarlos y para que ellos también tengan como la dinámica de probar antes de ir al teatro, en el caso de un bloque o de una actuación completa, de testear si funciona. ¿Pantallas para que utilicen como escenografía? Claro, obvio. Lo mismo que... Que estoy viendo que está en el teatro de verano. Esa pantalla se transforma si vos me traés el archivo que vas a usar en el teatro. Seguro. Obviamente nosotros lo que vamos a hacer es... Excelente. Y ahí tenemos un manual que es lo que yo le mando a los conjuntos que venimos contratando justamente para no... Por ejemplo, ahí le mandé a los que van el jueves, ¿no? Le pedimos la información 48 horas antes, justamente ellos me la pasan, yo la trafico a la computadora y bueno, lo que le pido es que me traigan un asistente para marcarme a mí en qué momento yo tiro los tapes. Sí, pero justamente nosotros lo que queremos es brindar artísticamente eso, ¿viste? Que sea la cosa más parecida dentro del teatro, porque tenemos las condiciones técnicas para hacerlo, porque tenemos un escenario hermoso, muchísimas luces y un sonido... Cada componente tiene un micro... ¿A quién te animás vos? No. ¿Quién lo hace? Yo de verdad... ¿Por qué no? Yo soy mi acarnavalero, pero... ¿Por qué no? ...del colectivo, pero después tengo un pánico escénico, me muero, me muero loco. O sea, si subes la murga, subís vos, si no, no. Totalmente. ¿Y quién te anima? ¿Quién está animando? Está animando Facundo Iturriós. ¿Facundo Iturriós? El hijo de Denny Iturriós. Mirá a Denny. Sí. Mirá a vos. Que es un presentador de otro palo, que justamente nos encantaba, porque está con todo el tema del rap, pero me parece que esa cosa urbana con lo que nosotros estamos generando, me encanta. ¿Te pregunta alguien, porque yo tampoco me acuerdo, antes de Contrafarsa en qué murga debutaste? Yo, mirá, debutar, debuté en una murga del barrio, que en aquel momento, año 96, se llamaba La Luna Pirata. Un proyecto de amigos, fuimos, no entendíamos ni lo que era el teatro de verano, nada. Así como llegamos, nos bajaron. Fue así, porque en aquel momento había dos ruedas y entre el pasaje a la primera y a la segunda, en el medio del concurso, te decían quién pasaba a la segunda. Y el día que subimos, hubo fallo, y así como subimos, bajaron. Tengo una pregunta acá de la gente, pero es más técnica. Dice, mi consulta es para Gerardo. ¿Un conjunto puede tirar globos en la tribuna baja? Gracias y saludos, son mi compañía a la hora del almuerzo, dice el televidente. ¿Por qué no? ¿En el tablado? No sé si en el tablado o en el teatro. Estuvimos hablando del teatro también. ¿Esas cosas es con el presidente el jurado? No, pero me parece que sí. Me parece que no tiene problema. Lo han hecho, lo han hecho. Sí, Nginger lo ha hecho mil veces. Sí, 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 lo ha hecho. Sí, ojo cuando Pinocho pateó una pelota. No, pero eso es diferente. Eso Pinocho una vez pateó una pelota arriba del escenario. ¿Le pegó a alguien? A un jurado. Pero me parece que sí, sí. ¿Pero le apuntó? Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Fue terrible? No, no le apuntó. ¿Le pegó a alguien? ¿Le pegó a alguien? No me acuerdo qué parodia. No me acuerdo qué parodía. Era una jurada. Pero cuando el jurado estaba en primera línea. Estaba en primera línea. Claro. Exacto. Yo tiraba la zapatilla. Nunca me pasó de que le pegaba el jurado. Le pegabas en la cabeza al jurado. Por suerte nunca. Pero a Pinochet le pasó. Pero no fue adrede. Yo pregunté. No, no. Fue un mal tiro. Qué feo. Era feo. ¿Te acuerdas que se abría el telón y a la vez tenía...? Estaba ahí. Con las cajitas. Ahí pegaba. Hay una anécdota maravillosa que me la contó Carlitos Riana. Que dice que Tenuta, ella, la uruguaya Tenuta, esperando la carroza, hija de Elvira. Bueno, está. Vino a actuar en los hubis. Ya me voy a acordar del nombre. Ay, por favor, que vos no te acuerdes, Cintia. Cintia. Por favor. No me juzgues. Y cuando se abrió el telón y cuando terminó la función le preguntó al Carlitos. Y la banda que está ahí abajo, ¿cuándo tocar? Seguro que me parecen esas orquestas que hay en los teatros. Claro, que tenés Gis. Parecía antes, vos. Con la luz y... No, parecía la partitura. Obvio, parecía la partitura. Tremendo, tremendo. Sí, sí. Lo que ha cambiado todo en el teatro, ¿no? Cambiamos mucho. Andrea Tenuta. Andrea Tenuta. Quiero aprovechar a leer un mensaje que veníamos leyendo y este me parece muy especial. Dice, buenas tardes. Amo al turco. Qué nostalgia cuando iba a los ensayos de Contrafarsa. Saludos a todos. Claudia Taibo. Da nombre y apellido. Vamos arriba, Claudia. ¿Algún mensaje más para el turco? A ver, ya te digo. Si no, vamos a repasar. Acá, otra. ¿En qué conjunto salió y sus recuerdos? Yo. Suerte. Le voté una pirata. El otro año dice Real Envío. Después Contrafarsa. Contrafarsa. Después 6.80 a 2010. Y del 2013 al 2015 a Contrafarsa. Ah, Contrafarsa. Acá dice saludos. No, perdón. Y a Saldate Compatente 2007. Ah, bien. Tres primeros premios ahí. Sí, señor. Saludos a Contrafarsa. Pablo, grande el turco. Vamos Contrafarsa. Vamos a ver. Yo recuerdo una vez estar en el Teatro Verano. No me acuerdo si es que actuaban antes que nosotros o yo estaba porque no salía. Lo que pasaba en la tribuna cuando se abría el telón con Contrafarsa. Con Contrafarsa. Tremendo. Creo que después lo viví un poco con la Catalina. Sí. Pero era tremendo. Tremendo. Era como la Colombia o la Áptala cuando salía Peñalobo Nacional. Tremendo. Una locura. Era tremendo. El ensayo cerraba, me acuerdo, cuando salían las 10 de la noche y que entraba toda la gente como corriendo, no entendías nada. Sí. Un fenómeno, ¿no? Qué fenómeno Contrafarsa. Sí, tal cual. Sí, fue una de las revoluciones. Y qué extraño para muchos es que no haya salido más. O sea, que se haya cortado así como se cortó. Sí, bueno, la vida misma. La vida misma. Me dicen acá un mensaje. Perfume de mujer. Sí. La parodia donde Pinocho hacía de ciego. ¿Vos te referías a esa? Sí, no, no. No, no. ¿No? Me parece que no. Me parece que no. Si algún cíngaro está escuchando, Gastón o alguien. Cíngaro enamorado. Me va a mandar un mensaje. Pero me parece que no fue un perfume de mujer. No me acuerdo. Tenemos un saludo muy especial por acá que dice un saludo a Gerardo. Lo conozco desde niño. Soy Laura, esposa de su técnico de baby fútbol. Cariño, Sara, familia. Mirá, voy a decir una cosa. Gustavo Crosa, el marido de Laura. Yo tenía siete años, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que un día me había quedado a dormir en la casa de Gustavo y escuchaba Murga. Gustavo me hizo escuchar Murga con siete años. Así le lo digo. ¿No te habría querido dar un mensaje? Por el fútbol, digo. Yo sabés que no soy de una familia carnavalera. No fui, como puede ser mi hija, que uno le lleva los ensayos, para nada. Pero eso lo recuerdo como... Mirá cómo te marcó. Qué bárbaro. Vamos a recordarles a todos. Es un nuevo escenario. Es el botánico. Está hablado del botánico. Está hablado del botánico. Cerrado. Cerrado. No se suspende si llueve. Así que tranqui. Después hay bailongo. Y si te querés quedarte por acá. Después hay bailongo que nosotros le llamamos, que abrimos el trasbambalina. No, o sea que todo lo que pasa del escenario, trasbambalina, nos quedamos bailando. Es un poco la esencia de eso. Turco, una cortita antes de agradecerte. El otro día estuvo Fernando Couto acá. Estuvimos charlando del funcionamiento y la forma de que el jurado evalúa a los conjuntos. ¿Vos estás de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas? ¿Te parece justo? Ahora viste que cambió. La visión global no la tienen todos los jurados, la tiene un jurado solo. Lo que pasa es que... ¿Lo has visto eso o no? Sí. No estoy como muy... Me fui en la intendencia y la verdad como que hice hacer como un... ¿No? Está bien. Paro y después que suceda lo que tenga que suceder. Fueron cinco años para mí de extrema responsabilidad. Y de verdad la viví con muchísima pasión. Después lo que pasa... Después, no sé, me parece que es parte de la transición del carnaval también. Creo, sí, en el conglomerado que hay intendencia, comisión de jurados, en ese conglomerado, creo. Y creo específicamente también por las personas que quedaron en ese conglomerado. Entonces, si algo pasó, si algo se cambió, espero que sea para bien. Perfecto. Me parece que las instancias están dadas para que esas cosas se cambien para bien o para mal. Y después es la vida misma. O sea, acá es el ensayo de error, ¿no? A veces viene en uno, ¿no? La visión global tiene que ser de tal manera y bueno, después... Para que decís eso, una de las cosas buenas que tiene el jurado, ¿no? Pero quien decide cómo funciona el jurado, es que no ha sido tosudo, ¿no? No se encapricha. Si ve que algo funciona mal, no le tiembla el pulso y lo elimina y lo cambia. Totalmente. Eso es muy bueno. Me encanta este jurado también. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Bien elegido. Me gusta. Bien elegido y es muy difícil consolidar un cuerpo de jurado porque nadie se la juega. Seguro. Y bueno, yo el otro día fui al Teatro Verano y vi a Tai y dije, qué bueno que esté Andrés. Andrés Martín. Claro, porque empiezan a... Eres un plente. Sí, bueno, empiezan al terno porque está bien, porque es parte de la meta también, ¿viste? No podés ir el primer año a... Vas, conoces cómo es la jugada. Cómo es, claro. Con respecto a eso, que el otro día no me dio el tiempo de preguntarle a Couto. Quien está en visión global es Silvia Novarese. Sobre sus espaldas hay una gran responsabilidad. Pero Silvia se bajó, ¿puede ser? ¿No está Mariana Escobar ahora? Ah, no sé. No se está dando una primicia. No, 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 no sé. Leí una cosa ahí por la presa. O sea, Mariana Escobar estaba y en un momento subió, por alguien subió Mariana. Bueno, vamos a averiguarlo. De cualquier manera creo que la formula... Pero ¿qué iba a esa pregunta? La pregunta es... El que lleva ese rubro. Claro, es lo que decimos, primero tiene que ver, o sea, es gente que ya ha estado en carnaval ni hablar, pero no en el cuerpo del jurado. O sea, y es un nuevo jurado con visión global, lo que decíamos, se le saca a cada uno, va como un único jurado y tiene sobre su... Un peso... Y tiene... Gigante. Importantísimo. Totalmente. Es. Pero lo bueno me parece que es muy difícil ser jurado, ¿viste? Y... Súper. Y a veces somos como muy perversos los carnavaleros en prejuzgar que un jurado tiene que haber salido en carnaval para juzgar. Y no es así. Vos tenés que ser técnico, el arte... Está bien. Y después también empezar a entender el manual que en este caso te da el presidente jurado, ¿cómo vos armás este...? Esperá. Estoy de acuerdo contigo si el jurado no sabe en carnaval, pero como vos dijiste, es técnico en algo. Obvio. Obvio. No, no. No. Juan Pérez, que estuvo 10 años sentado en la plateana. No, sin duda. Pero yo lo que digo es que a veces los carnavaleros decimos, no, porque vos no sabés en carnaval, no sabés nada de carnaval. Y no es así. No es así. No es así. Porque está demostrado que hemos puesto jurados que han actuado mal, porque el orden de prelación... Sí, sí. Entonces, yo, por ejemplo, no podría ser jurado. No serías. No, pero no porque me encantan las responsabilidades a mí. Pero ya, me parece que hay una cuestión ahí de, viste, matemática que es recontra difícil de hacerlo. Y el sistema, ¿te gusta? O lo tenés que cortar. No, no, no. El sistema de jurados. El otro día Horacio Rubino planteaba que consideraba que sería mejor y más reflejado la opinión del público con respecto a los espectáculos de carnaval, coincidirían más con los resultados del concurso, si el jurado fuera deliberativo y si fuera con más cantidad de gente en cada rubro y si se eliminaran el mayor y el menor puntaje. Lo ideal sería usar el formato de las llamadas, que es puntaje olímpico. Pero para eso tenés que tener en cada rubro cinco jurados. Mínimo. Sí, sí. En cada rubro. En cada rubro. Sí, sí. Sí. Entonces te quedan tres activos, el mínimo y el máximo. Y después hay una cuestión de que como el teatro verano está limitado, dónde los pones, cómo, es una cosa que... Pero me parece que está buenísimo que se empiece ese debate, porque es necesario ese debate. Mirá que bien. Porque para mí el puntaje olímpico se van los problemas, ¿viste? El que tuvo una incidencia en algo se va y mirá que hay muchos de la barra del candombe que no compiten en las llamadas y no tienen ni idea qué es el puntaje olímpico. Así te lo digo. Y de verdad, igual lo ves en un jurado que decís, opa, mirá como quedó solito afuera, ese puntaje no corre. Algo que me fascina del carnaval es que tiene muchos condimentos y no quiero dejar de volver al tablado del botánico porque además hay mucha gente que sabe de estos condimentos y está preguntando por los fuera de concurso. ¿Van a estar ahí representados? ¿Van a haber conjuntos? En este caso nosotros todavía no estamos programando fuera de concurso, es una cuestión netamente de la organización. Pero bueno, será cuestión de evaluarlo. Ah, mirá, te tiraron entonces ahí un pique para un paso más. Es un momento... Que sea toda la fiesta. Quiero ser honestos, fue un proyecto que lo sacamos adelante en 15 días y venimos como intentando en el ensayo y el error, mejorando. Pero bueno. Hubo una época que fueron algo cuestionados los fuera de concurso. Bien, digo, directores de algún conjunto de carnaval decían, bueno, nosotros nos estamos preparando durante dos meses, tres, para llevar un buen espectáculo y un horario lo ocupa X que quizás no hizo el mismo trabajo. Yo tengo mi opinión, pero no la voy a dar, ya todo el mundo la conoce porque no vine a hablar de eso. Y porque después aparte se genera como una cuestión que termina siendo como personal y yo hablo del genérico y no hablo de las personas. Andá al te hablado del botánico, que está buenísimo. Por favor. Está techado. Te extrañan. ¿Quién? Te extrañan en la gerencia de eventos. Te saluda la comisión de carnaval del Comunal 5. ¡Opa! No, bueno eso, que de tu ex laburo te digan, te estamos extrañando, loco. Esas cosas son las que se extrañan, ¿viste? Pero uno termina capitalizando las cuestiones después que no está. Y ahí te das cuenta que no era todo tan oscuro. Turco. Esa es la realidad. Agarrate con este. Ah, ay, ay. Viene el premio. Pero le calo que vino feliz de la vida. Viene el premio. No, no, no. Por el que los traña. Ya tengo una coraza. Un abrazo a turco. Soy Horacio. Salimos juntos en Real Envido. Recuerdo patente el viaje con la murga al departamento de Flores, donde el turco se agarró un empacho con tortas fritas de la tía Kela y al subir a actuar en la plaza principal, tuvo que hacer otro el personaje de empleado de la intendencia que hacía en ese momento. Hermoso recuerdo. Gran persona. Mejor ser humano. Y qué rica la torta frita. ¿Comiste después de eso? De verdad, ahora me acuerdo. Porque no, no sé. Sé que lo tenía reseteado. Qué bueno terminar así. Señores, vayan. Además se pueden quedar a bailar después. Está buenísima. Hay plaza de comida. Tremenda plaza de comida. Está buenísima. Pantalla. Jueves Damián Lezcano, la revancha y la decana. El jueves después de los conjuntos. Qué lindo. Qué lindo, el jueves. Espectacular. El jueves, viernes y sábado. Así en ese orden van las bandas. ¿Llevas a los muchachos el jueves y se queda Lezcano o no? No, lo llevamos el jueves pasado a los muchachos. Hoy van los muchachos de otro, me dijiste. Hoy. Claro. Cierran los días, los curtidores el jueves. Bien. Vayan. Las entradas ahí mismo o en... Red Ticket. Red Ticket. O la aplicación Noche y Noche. Perfecto. Gracias, Turco. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Los esperamos. Mandale un beso. De verdad, serán bienvenidos. Vamos. Necesitamos que... Mandar un beso grande a nuestro amigo en común, Gastón. ¿Cómo no? Gastón Lepra. ¿Cómo no? En cabeza. Un crack. Tremendo. Señores, los despedimos con un fuerte aplauso. A Fernando Reyes. Bravo.